Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir esto que tenemos aquí, que es un paquete que me ha mandado un suscriptor, Alberto, y lo cierto es que no sé muy bien lo que me voy a encontrar. Lo confieso, tengo algo de miedo. En cualquier caso, esto me hace una ilusión tremenda, me llega muchísimo y me alegra que mis vídeos pues os lleguen, os gusten, disfrutéis con ellos y que me demostréis vuestro cariño pues con este tipo de cosas. Muchas gracias, de verdad. Vamos que nos ponemos sentimentales. Bueno, pues vamos a pillar la navaja suiza. ¿De suiza? Ahora, abrimos esto por aquí, vamos a cortar por aquí. ¡Hostia! Una carta. Vamos a leerla. Os imagino que os estaré poniendo una foto por aquí del texto, pero bueno, vamos a leerlo. Y a ver qué dice. Dice... Hola, hola, que novio 801. Esta vez recibes un paquete, pero ni es del bueno de Gonzalo, si me ha ido la olla con el nombre fallo mío, de The Brown Box. Ni es una gran figura Asmus Toys o las tan queridas y afamadas Hot Toys. Hoy el unboxing es más personal, con menos nombre y calidad, pero con más cariño, ya que es mi forma personal de agradecerte tu tiempo y dedicación a cada figura, cada guión, cada pose y foto. A la gente que nos gustan esas cosas, creo que estamos encantados con tu dedicación y trabajo. Alex12fm, Alex, un saludo tío. El propio Gonzalo de The Brown Box, ahora sí. Y todos sus seguidores, la 501, etc. Así que, gracias. Joder. Pues gracias. Así que, dicho esto, nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. Ciao. Ha escrito ciao, ciao, como si fuera italiano. Y es ciao. Pero no pasa nada, está bien. Hay dos figuras. Posiblemente ya las tengas y de mejor calidad que estas. Pero creo que acierto al elegir personajes. Y sobre todo, uno de ellos. Ja, ja, ja. Pues tío, muchas gracias. Estas cartas, me gusta guardarlas ahí en plan en una carpeta, para cuando pasen los años puedes emocionarme un poco, ¿no? Pero tío, joder, gracias por las palabras, macho. No sé qué... ¡Hostia, lo que teníamos aquí! ¡Fua! ¡Un figurón de Luffy! ¡Un figurón de Luffy! ¡Hostia, y parece ser que viene con dos esculpidos! El de la risa, el de la boca abierta y el normal. ¡No jodas, tío! A ver, vamos a abrirlo aquí en un momento. Todas las paquetes. Y aquí dentro... ¡Ah, y aquí dentro está la segunda! Vale, vale, vale. Bueno, esto viene sin abrir. Ahora lo vamos a abrir y lo vamos a montar. Esto por aquí. Y por aquí... ¡Hostia! Un Goku Kame Super Saiyan, super guapo, que también vamos a montar y a ver un poco cómo son. Y hostia, a comentarlas un poco. Gracias Alberto, tío, me flipan. Sea Goku y Luffy, dos de mis personajes favoritos, me flipa, me flipa, me flipa. Muchas gracias, de verdad. Ordenamos todo esto y los comentamos. Bien, pues ya tenemos aquí las dos figuras montadas una al lado de la otra. Lo cierto, Alberto, es que de Luffy no tenía ninguna figura. No tengo ninguna figura más allá de ese diorama de Chanforce que juntaba a Goku, Luffy y Naruto y que ya analizamos en su día. Volviendo a las figuras, a ver. Seguro que os estáis dando cuenta de que, pues, son figuras de imitación. Está perfecto. A ver, es decir, no son oficiales de Banpresto ni de ninguna otra casa. Y esto ya podemos intuirlo al no ver en la caja ningún sello de autenticidad. Tened esto en cuenta de lo del sello cuando os llega una figura y veáis la caja. Pero aquí la cuestión no es esa, sino comentar un poquito cómo se ven estas figuras, teniendo en cuenta, pues, que, lógicamente, son opciones muy buenas para alguien que no se quiera gastar una pasta en figuras. Porque la realidad es que son más baratas y estas salen más baratas que las originales. Y, de hecho, Alberto, te tengo que dar las gracias otra vez por este regalo porque podemos aprovechar al mismo tiempo para comentar algunas cosillas sobre este tipo de figuras. Bien, pues, son figuras muy aceptables, que dan el pego de sobras y expuestas a cierta distancia. Es casi imperceptible su calidad y decir si son o no imitaciones. Solo nos damos cuenta si hacemos un zoom y se notan un poco en las texturas y acabados de los plásticos y los tratamientos de la pintura en general. Seguro que os podéis dar cuenta de esto. El caso de Goku, pues, veis que es una figura muy dinámica y tiene algunos buenos detalles de sombras y ensuciado con pintura más oscura en algunas zonas del pantalón o las venas del brazo. Y la expresión, sinceramente, no está nada mal para ser una figura no oficial. Y en cuanto al resto, pues, poco más que comentar, la verdad. Las poses me gustan mucho, son bastante icónicas y en especial la de Luffy, pues porque me recuerda a la pose de Peter Pan. Y yo soy un fan number one de Peter Pan. Como veis, una vez más, se me mezclan las sagas y las películas. En fin, estoy fatal. Y una cosa que también suele ocurrir con estas figuras es que son algo más tediosas, algo más difíciles de montar. Es decir, los enganches y las conexiones entre piezas, bases, etcétera, pues, cuesta un poquito más que encajen. Hay que hacer algo de fuerza. Así que tened esto en cuenta. Bueno, pues, dos figuritas más que se vienen a mi colección. Y digo muy en serio que... A ver, ¿dónde las pongo? Porque es que ya me va faltando sitio. Yo que sé, igual debería hasta ponerlas colgadas del techo con alguna cuerda. Hostia, por cierto, no es mala idea. Alberto, tío, muchas gracias por este detallazo. A ti y a toda la gente que me demuestra cariño y apoyo cada día en cada vídeo. Animaros y suscribiros al canal si os gusta el contenido que traigo. Y además podréis participar de manera totalmente gratis en futuros sorteos que se van a venir de figuras de colección e incluso de sables láser preparados para el combate. Dicho todo esto, nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao!